El amor me anda sondando y yo te quiero, querés Y yo te quiero, querés Y yo te quiero, querés ¡Qué lindo! Y esto será en Cosquín ¿A dónde será? Presentamos y recibimos con un fuerte aplauso En el Multimedio Sendo A Laurita Conejo y su gente querida Pero miren lo que es esto, miren la caracterización ¡Qué lindo! ¡Qué hermosura! Con esos vestidos ¿Vamos a saludar con un baile a la gente? Vamos a hacer una samba, quiero presentarles Gustavo Villarreal, Dani Zahaman, Cristian Zapata ¿Vuelvo? Por favor, sí Vuelvo a presentar entonces Quien nos acompaña esta noche Gustavo Villarreal, Dani Zahaman Cristian Zapata Edith Cornejo Y el Colo Balmaceo Un aplauso Gracias Muchísimas Esta es la Academia Solcire Esta es la Academia Solcire Sí, sí, sí A ver, decilo por favor Solcire, 18 años de Academia De Villa Dolores, Tras la Sierra Para el mundo Para el mundo Desde la perla detrás de la sierra Muy bien ¡Vámonos más! Vientito de achala Si andás por el río Llévate la pena del corazón mío Llévala Llévala bien lejos Abrojo en tu huella Perdido, imposible Como el querer de ella Vientito, vientito Que entras por la herida Al páramo olvido Del alma dolida Si besa la pena Por esos parajes Soltale un chiflido Arreala en tu viaje Y cuando te canses Y cuando te canses Dejala en la orilla Pa' que un entrevero De barro y semilla La vuelva florcita De limpio color No vaya que adentro No vaya que adentro Se me haga rencor Vientito de achala Pagual carmillo Pastor de tristezas Por el plumerillo También soy vientito Lo mismo que vos Tierrita viajera Lamento Canción Adentrito Pasaba las horas Pitando un chala Cuando te asomaste Como aparición De la costa del plata Según me dijiste Te traiban las mentas De nuestra región De la costa del plata Según me dijiste Te traiban las mentas De nuestra región Como flor del aire Toda hermosura Saliste de un monte De espinillo en flor Cien promesas juntas En tus ojos claros Y una risa franca Llena de candor Cien promesas juntas En tus ojos claros Y una risa franca Llena de candor Al caer la tarde Yo me desespero Cuando el sol da justo Sobre el champa aquí Porque desde entonces Te estoy aguardando Sabiendo que pronto Vendrás hacia mí Porque desde entonces Te estoy aguardando Sabiendo que pronto Vendrás hacia mí Adentrita, te pialaron fuerte Mi sierra sus aires, el mate con yuyo la gente de aquí Llenaste mi vida con tu gracia suave Tomaste al potro que hay dentro de mí Llenaste mi vida con tu gracia suave Tomaste al potro que hay dentro de mí Luego tú te fuiste pa' tu Buenos Aires Yo pobre serrano me arqué de dolor Hoy comprendo triste como he cambiado Siento que me apago sin tu resplandor Hoy comprendo triste como he cambiado Siento que me apago sin tu resplandor Al caer la tarde yo sigo esperando Que el sol del rosado bañe el champaquí Solo con mis penas y pitando un chala Yo siento lo lejos que me hallo de ti Solo con mis penas y pitando un chala Yo siento lo lejos que me hallo de ti Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui solo y llorando Hice un nudo de pañuelo pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la citarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviví Igual que sobreviví Que vuelve de la tierra Bueno, la verdad que estaba haciendo las cosas Pero voy a dejar porque me han sorprendido ¡Qué maravilla! Nelson, bienvenido Gracias, compadre Churli Qué gustazo, qué lindo Qué alto que le cantás ese samba lleno Y bueno, soy petiso y le tengo que cantar ¡Ah! Es así Bueno, Edith querida Qué gusto saludarte Muchas gracias, Churli Muchas gracias por la invitación Realmente es un gusto estar acá En un espacio que lo necesitábamos todos Sí, por supuesto Sí, por supuesto que lo necesitamos Es una bendición Estamos con el permanente agradecimiento Al Multimedio SEMDO por esto Muy agradecidos, la verdad A veces no lo podemos creer Haber logrado tener un espacio así para la cultura Y también eso de invitar Sí, es de ustedes también el espacio O sea, quiero que lo sientan así Y bueno, esta vez yo los he invitado Pero otras veces ustedes pueden venir con alguna iniciativa Con algún proyecto Laurita, ahora que sé todo lo que haces Todo lo que sos Yo creo que tendríamos que tener una frecuencia de tu presencia Porque es algo impresionante ¿Vos cómo te definís? ¿Como bailarina, artista, docente? Primero, transellana Artista Porque veo no solo el bailarín desde lo técnico o el hacer Sino el artista en general Desde la poética en general de poder verlo La docencia desde el arte El bailar desde el arte El coreografiar o el ser director también desde el arte Claro Como artista Vos naciste en Villa Dolores Sí, de Villa Dolores ¿En qué barrio? Barrio Brochero Mirá, qué lindo Ahí estamos con Comercio Full Bueno, muy bien, muy bien Yo, vos sabés que le echo una canción a Defensores del Oeste Y José Luis está debiendo José Luis ha hecho una canción por el Club Comercio Ojalá que la haga pronto, ¿no? Claro, hay un conflicto ahí Comercio y Defensores Estamos en la puja Claro ¿Internamente vos? No, no Pero bueno Con la gente de Defensor y Comercio Ahí tenemos un Un romance Un romance Un tira y afloje Bueno, una historia Por supuesto Bueno, bueno, bueno Contame ¿Y cómo es este abordaje que haces de la danza? O sea, no es simplemente que enseñás las coreografías Sino que tiene todo que ver el vestuario La investigación El marco Todo eso, ¿no? Sí, Churli Creo que comienza un poco con mis inicios Con haber sido bailarina o alumna de Omar Gil De los Cocoyanta Oh Tenemos un gatito para el Omar Sí Yo te lo voy a dar para que lo bailen Lo hacemos cuando quieras Un gatito coludo, doble giro Y desde allí empieza un poco, creo, mis iniciativas y mis búsquedas Soy bastante curiosa Y llegar a la danza para mí en el abordaje de la docencia Es una consecuencia de todo el contexto De lo histórico, de lo social, de la actualidad De pensar el folclore no como algo estático Sino como algo dinámico que se mueve Y que constantemente se está generando Entonces, pensar desde ahí Pensar a las figuras folclóricas de la danza como un encuentro No como una figura que me va a provocar acercarme a alguien Sino que estoy provocando la necesidad de estar cerca tuyo Claro Desde allí Qué lindo Vos, hay que tener una pregunta cuando dijiste No tomar, digamos, a las expresiones artísticas como algo estático, ¿no? Yo te cuento que la trama sobre la cual se teje Este programa es la tradición Desde la tradición, ese concepto, ese patrimonio espiritual Ese legado de contenidos y prácticas, ¿no? Que se deja de una generación a otra Que no solo son las expresiones artísticas Las comidas, las creencias, los valores Todo eso, ¿no? Que hay quienes sostienen Que eso debe mantenerse intacto Hay quienes dicen que Que la tradición también es revolución Respecto de lo que vos decís De esa estática Tenemos una vida en común Que es la querida Silvia Servini Una gran maestra Y bueno, de algún modo ella piensa Y yo también, ¿no? Que esto que tiene La danza popular argentina De tener que estar contando los compases En otros países, por ahí Suena la música del país Salen a bailar todos Y acá, por lo general, sale a bailar el que estudió Porque dice No, yo veo que es así Pero no sé cómo hacen O sea, nace ese intríngules ¿Qué opinás vos respecto de las coreografías estáticas? Ha sido justamente el quiebre A mí la danza me llevó a Enfrentarme a un montón de estructuras aprendidas Tuve que desaprender Para poder aprenderme a ver Claro Fue volverme a mí Fue volver al movimiento natural Hacén hablaban de la naturaleza y sus ciclos Claro Como esos ciclos también no tiene la danza También no tiene el movimiento La academización de lo que vos estás hablando Lo que hizo la Escuela Nacional de la Danza Fue estatizar las danzas Ponerlas rígidas Las figuras rígidas Esta cantidad de compases El pie con el que debía salir Sin preguntarle nunca al pueblo Con cómo se salía Cómo se bailaba Qué sentía Qué vivía Qué significaba Ese fue uno de los problemas A los que me enfrenté Cuando nos venden un libro desde afuera Para decirnos qué sentimos Cómo pensamos Cómo vivimos Qué sucedía cuando salíamos a bailar Y mi vecino o mi abuela me decía No, así no Se baila así Y claro No había nada en un libro Que me dijera lo que estaba haciendo Lo que hablaba era el pueblo En ese lugar Entonces aprender a escuchar Con todos los sentidos Esto de lo no estático Tiene que ver con Qué sentidos Qué significados Carga lo que yo estoy haciendo Con realidad Y sentido a la academia Creo que se puede abordar Desde dos lugares Uno puede ser Desde este lugar estático De las danzas Como veníamos hablando De la cual ya no soy Muy compañera Sino que bueno Las veo Es una realidad Una tradición académica Le llamo que es una tradición Académica estática Pero por otro lado Por otro camino Está la profundidad De la tradición popular Y esa es la que me invita La que me provoca Y en la que estoy comprometida Muy bien Laurita Che Laurita Cornejo Está con nosotros Aquí En Tras la Sierra Lugar de Almas Una profunda emoción Compartir este momento Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro Fui solo y llorando Hice un nudo de un pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol Y seguí cantando Cantando al sol Como la cita Después de un año Bajo la tierra Igual que sobrevivir Igual que sobrevivir Que vuelve de la tierra Cantando al sol Cantando al sol Tantas veces me borraron Cantando Tantas veces me borraron Cantando Cantando al sol 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 Traigo en mi alforja Un manojo De coplas pa' regalar Traigo en mi alforja Un manojo De coplas pa' regalar Tengo jotita del norte Camuchense pa' bailar Aquí en Río Secuí nacido Soy guitarrero y cantor Da vueltiando por tu lumba Voy orillando una flor Si esa moza me disprecia Voy a zapatear mejor Porque pa' bailar la jota Mandau a ser soy señor Con palmas he trenzado a mi gusto Un sombrero pa' mi mollera Con hebras he tejido de andar Paseo un timbre en mi tierra En Ischilis la bailamos Con un gustito local En Ischilis la bailamos Con un gustito local A los altos como cabra Pa'l medio del pedrigal Por el cerro colorado Jotas de escuela hipercal Punteaditas van las chuncas Dibujando en el tirral Cuando se acabe la jota Alzo mi alforra y me voy Con mi copa pa' otro rango Por lo ves del norte el sol ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué linda la jota! Yo estaba por... Ah, te estás aventando la plancha Que no se vayan las brasas Claro, claro Bueno, bueno, te encargo, te encargo Esta alfombra es antifuego Así que la podés asentar ahí tranquilamente Bueno, gracias Edith Che, qué linda la jotita Qué linda que ha estado Qué hermosa la jota Este... Yo lo que sé de la jota Yo hace poco compuse una jota Primero intenté Pero me salté un par de letras Después llegué a la jota Y es una jota para San Pedro La gente de San Pedro Nos acompaña permanentemente A todos nuestros alumnos de San Pedro Un gran, gran saludo Este... La gente de las rosas Nuestros alumnos de las rosas Nuestros alumnos de los hornillos Lily, Mario Toda esa gente Y toda la gente amiga Que fuimos En todos nuestros viajes de academia Juntando Amuchando A la vida Qué lindo Es parte nuestra Se va generando una hermandad ¿No? Hace poco yo investigué Hablando en serie de la jota Un poquito Bueno Evidentemente viene de la jota Aragonesa ¿No? Viene en alguna valija eso Este... Y digamos En el tiempo Digamos que solamente había Caminos de Cayeta Se bailaba En los cruces De Caminos de Cayeta Pero sin una métrica Definida Se bailaba ¿No? Con coplas populares Y duraban esas romerías Hasta que se cansaban De bailar O hasta que los músicos Se pasaban de trago Qué sé yo Y después Bueno Nuestro querido Marcos López Este... Armó Este tramo De jota Y le puso de nombre La jota Cordobesa Es así Muy buena Muy buena Tu reflexión Y tu análisis Churli Justamente Una de las danzas De la que he estado escribiendo Y el video que vimos Al principio Sobre la presentación Es una jota larga Una jota larga Una jota larga Que no tiene ni primera Ni segunda Sino que es una sola largada Ah, mira vos Si no le habías prestado atención Y justamente Es instrumental Es una recopilación musical De Isabel Arendt Una investigadora Una de las primeras Al lado de Carlos Vega Y es de la higuera Sí, sí, sí De la higuera Entonces Tu deducción Justamente de las danzas Y de lo que veníamos hablando antes Estas métricas duras Esto estático de la danza En realidad No era real Tenía que ver con la improvisación Del músico en el momento Con lo espontáneo del bailarín De escuchar y seguir Lo que va proponiendo la música Cómo nos interpela Lo que va diciendo Los estados que genera El color recién Cuando cantaba la samba Había momentos Que susullaba la samba Sí Entonces Bueno, y así podríamos ir Con un montón de danzas Que por su lado Marcos López En lo que es la Jota Cordobesa La asienta de esa manera Pero la Jota En nuestro valle Cruzando para el lado Dijo textualmente Que eso lo había hecho Para armar algo Para vender O sea Eso lo investigamos Con Claudio Quevedo Un amigo Un profe Que si nos está Escuchando en este momento O sea Él hizo eso Agarró un tramo Y dijo Bueno, voy a hacer Tantos compases La primera Tantos compases La segunda En simetría O sea Y por supuesto Subió la pregunta Y por qué Bueno Por hacer un ritmo Viste que en Córdoba Vivimos pensando Cuál es el ritmo Que nos representa Etcétera Y muy frecuentemente Apelamos A la Jota Aquí tenemos Una cortina musical De una Jota En este programa Por el grupo La Minga De Córdoba O sea Que está bueno Saber que la sangre Joven Cree En esa libertad Porque Hace la credibilidad De la juventud Si La libertad Desde la música La libertad De los cuerpos La academia Hizo mucho También por La academia La escuela Y podríamos hablar De un montón De lugares De silenciar Los cuerpos De aquietarlos Bueno No podemos negar Nuestra influencia Afro No podemos Negar nuestra Influencia Aborigen Bueno La ancestralidad Que llevamos Con nosotros Entonces bueno 67% Del pueblo Nuestro Es sangre Indígena Está misturada Segundo Nosvaldo Bayer Si Tal cual El asentamiento Más grande No No Entras la sierra Entonces De afrodescendientes No podemos Hacer la vista gorda No podemos Negarlo No podemos Negar que Nuestros cuerpos Nuestros pies Se mueven Cuando suena algo Claro Entonces Hay algo Hay una historia Una memoria En el cuerpo Que viene Hay que escucharla Hay que volver A dejar esa libertad A que aparezca A que fluya A que florezca Contame Vos has hecho Porque hoy No sé si vamos A tener tiempo Para hacer Digamos Zoom Sobre algunas cosas Digo Zoom Hablando un lenguaje Medio actualizado Para digamos Para concentrarnos Para detenernos Vos has hecho Muchas investigaciones Has investigado Sobre la cueca Sobre la cueca Nuestra ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros trabajitos De investigación Has hecho? El primer trabajo Que hice fue Sobre la cueca Acá en la zona En el valle Con sus múltiples Influencias Pero con las diferencias Que hay con cuyo Porque tenemos Mucha influencia Pero hay diferencias Con cuyo Sobre la cueca Sobre los sentidos Y el origen De la zamba Esto justamente De la libertad Del movimiento Del acompasado De los tiempos Lo coreográfico Lo circular En la zamba Escribí sobre la jota Esto también Que es de una tirada Que la primera Y la segunda Tiene que ver Con Marcos López Pero Y que después Con mucha historia más ¿No? Que sigue por detrás No solamente Con Marcos López Luego sobre el chamamé En la zona Chamamé serrano también Y sobre He escrito varios Sobre pedagogía De la danza Sobre pedagogía De la danza Sí Sobre la docencia En la danza Ajá Uy que interesante Bueno yo creo Que los vamos a ir Los vamos a ir tratando En este programa Porque yo no sé Si hay alguien más Que aborde Con esa profundidad ¿No? Y con esas ganas Esto de la danza El Omar Gil Debe estar chocho Debe estar chocho De saber La semilla Que ha sembrado ¿No? Así como te dije Que tenemos un gatito Para el Omar Gil Este Que se llama Gran maestro De maestros Tenemos también Una jota Una jota Para San Pedro Que está grabada En el estudio Te lo voy a pasar Que hermoso Que bueno y aprovecho Para mandar un saludo A toda la gente De San Pedro Ofelia de mi vida Querida Bueno nos vamos A despedir Con una Cuequita Con una cuequita No podíamos irnos ¿Un poco cantor? De todo Un poquito Ajá No sé si también Por ahí a media Pero de todo Tipo filósofo Claro Sí, sí Bueno Te vamos a tener La semana que viene Acá Has venido Con una gente linda De allá de Córdoba Sí, de allá de Córdoba Que han estado presentes No solo ahí Entre 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 el público Sino también En la grabación De la jota esa Sí, sí El técnico de grabación De la voz Ha sido Simón Ahí un compañero Y las chicas también Estuvieron participando Con palmas Con voces Con brindis Lo grabamos Mientras estábamos Tomando un vinito Ahí en No me digas Sí, sí, sí Salió más o menos Qué linda la ecota Hermoso, bueno Y ya con la Laurita Bueno, gracias a la Laurita También que me invita Porque venimos ya Hace un tiempo Compartiendo ahí Cosas Cosas desde la danza Desde la música Desde lo teatral también Desde lo interpretativo Así que Un gustazo Sí, supongo que tenés Mucho que ver En todo lo teatral Que está pasando Con este grupo, ¿no? Sí, no sé No, men Sí, a veces le digo Un par de cosas Bueno, la semana que viene Vamos a estar compartiendo Esta mesa Bueno, gracias Acá iba a ser un gusto Bueno, Laurita Es inabarcable todo lo tuyo ¿Con qué cuequita Nos despedimos hoy? Vamos a terminar Con la del picahueso ¿Cómo? Justamente porque marca Un quiebre acá en la zona Y es la cueca De la disputa con Cuyo Cuyo dice que es de ellos Los transerrano Dice de acá Y para cuando salga Estoy escribiendo un libro Para cuando salga el libro Los invito a leer Para que vean De dónde se quedó Vamos, mamá Es de una fiesta Cámara esa cueca Sí, señor Y los cuyanos Dicen otra cosa Los cuyanos Dicen otra cosa Che, nos está viendo Gente de Chile Nos han llegado Un montón de mensajes Natalia Capdevila Hermosa Lago Abrazo Infinito De San Juan Te amo, hija Te dice Elma Monzón Hermosa Laura y Cristian Erika Bollero Guido Andino Los estoy viendo Desde Chile Arre, suya Compá Claro, desde Chile Pasa una cosa parecida A la de Tras la Sierra Viste que dicen Que somos de Tras la Sierra La boloco Me acuerdo que decía Que nosotros somos Tras Andino Y ella Y ella Y ella Bueno Muchísimas gracias Multimedios Sendo A todo el equipo Romina Di Flavio Diego Calderón Efraín Freire Y nuestra productora El Shundun Leticia Olier Muchísimas gracias Aprovechamos para mandarle Un saludo grande A Raúl A Raúl Olier Que está de cumpleaños Muchas gracias Nos despedimos Con la del pica hueso Vos sabés que yo tengo Un grupito En el porvenir De gente De la tercera edad Que son todas mujeres Se llaman Las Calandres del porvenir Es un Elencoro Estable O sea Tenemos un corito Y también Armamos obras De teatros Y bueno Y ellas cantan La cueca del pica hueso Y la aman Así que se la vamos A dedicar también Para las Calandres Del porvenir Muy bien Adelante No más A las patas De un ñandú Sabés Se les dice Chunca Por eso es que Soy chuncano De eso No te olvides nunca Chuncano es el que Nacido en esta tierra Tiene las piernas Curtidas De ir y venir Por la sierra Y esta Y esta criolla Es drújulés De mi oeste Cordobés Cuando digo Pastelito Salsacate Chacabuco Cuando entro A arrastrar Las R's Y a algún Parecer Repro La tonadita La tonadita Me acusa Soy chuncana Hasta la astusa No es del norte Mi cantito No se confunda Cuñado Entre La Rioja Y Cuyo Cordobés Sí, Cordobés Del otro lado De Cruz de Legia Dolores Anda Esa lonja Chuncana De poetas Y cantores Y de ahí Pa' hablar Macana Chuncano Chuncano No es ser Quedado Espero Quede aclarado Si escuchas Decir Pandito Malaje Canducho Huasca Choco Upita Solivialo Desprefiere Capujalo Y no sabes Qué decir Quieres Mi pueblo Mi pueblo Te está esperando Chuncanita Media hablando Y adentrito Le pregunto Al picagüeso Muy elegante Y huemoso Le pregunto Al picagüeso Muy elegante Y huemoso Si el corazón De mujer Es duro Como el carozo Si el corazón De mujer Es duro Como el carozo Y el picagüeso Me dijo Espere ese compañero Para poder contestar Tengo que picar Primero Para poder contestar Tengo que picar Primero Vuela que vuela El picagüeso Pica que pica El muy travieso Y de tanto Repicar Que se empiece A enamorar Qué dichoso El pajarito Picador Y solterito ¡Vamos a la segunda Compadre! Gracias Y adentro Yo le dije Al pajarito Dame tu pico Huesero Huesero Yo le dije Al pajarito Dame tu pico Huesero A ver si puedo Llegar Al amor De la que quiero A ver si puedo Llegar Al amor De la que quiero El picagüeso Me dijo Que para poder Llegar No solo hay que tener pico Si no hay que saber Picar Sí señor No solo hay que tener pico Si no hay que saber picar Vuela que vuela El picagüeso Pica Que pica El muy travieso Y de tanto Repicar Ya se empieza A enamorar Qué dichoso El pajarito Picador Y solterito ¡Viva Tras la Sierra! ¡Viva! Gracias Sol Cire Gracias Multimedios Sendo El amor me anda sondando Y yo te quiero Que eres ¡Viva Tras la Sierra! ¡Viva Tras la Sierra! ¡Viva Tras la Sierra!